Gracias a unos comentarios en la pestaña de la comunidad, el amigo del canal Linux Gems me recomendó cuatro programas para la edición de video. Shotcut, Natron, GMP e Inescape. Shotcut es el editor de video, aún no lo he revisado. GMP e Inescape son para crear imágenes y texto. Inescape trabaja en forma vectorial. Y Natron, o tal vez se pronuncia Natron, es un programa de composición de efectos visuales o BFX y está basado en nodos. No lo he aprobado porque vi el año pasado que el proyecto estaba abandonado. Pero revisando nuevamente su página de GitHub, veo que hay una versión de octubre de 2021, la versión 2.4.1. Así que voy a instalar Natron en Manjaro Linux. La ventaja de Manjaro y de Arch Linux y de todas sus derivadas es que muy seguramente consigo una versión de Natron en los repositorios de la comunidad, en los repositorios de AUR. Antes doy un sudo pacman-sju para actualizar mi sistema. Primero lo busco en los repositorios oficiales, entonces doy pacman-ssnatron. Cero resultados. Y luego lo busco en AUR dando pamac-search-natron. El primero es pacman, el segundo es pamac. De este listado voy a instalar la versión natron-bin 2.4.1-1. Que al ser un paquete BIN ya está precompilado, así que la instalación es mucho más rápida. Como es de AUR, el comando para instalarlo es pamac-build-natron-bin. Doy yes o y para aceptar y luego la contraseña. Recordar que con pamac no se utiliza sudo, pero después sí debo ingresar la contraseña. La instalación tomó un poco más de un minuto. Y aquí está Natron versión 2.4.1, una opción más para la edición de video con software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!